Bienvenidos al show, la hora pico, que buen reventón ¿Dónde está Jesucito? ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¿Dónde está Jesucito? ¿Dónde está? ¡Aquí está! Pero bueno, qué gusto estar con todos ustedes Quiero que le demos un aplauso al presidente municipal Adriano Seguera Porque por hacer esto posible De veras, qué bonito, qué padre Qué felicidades, licenciado Felicidades y también a Sandra Ibarra Que también organizó todo esto Un aplauso para Sandra Oiga, feliz Día Internacional de la Mujer Me estoy adelantando un poco, pero felicidades a todas las señoras Qué hermosas Un aplauso a ellas, qué bárbaras Y se los digo con anticipación Porque el año pasado, no hombre Se tardaron tanto en arreglarse Que se los tuve que festejar otro día No hombre, ahora sí, apúrense La verdad, hay que echarle muchas ganas De veras, si quieren conseguir pareja Me pregunta un chavo, ¿dónde consigo pareja? Le digo, mira, en donde sea, menos en un antro Porque cuando vas a un antro a conseguir Chava o una vieja o algo ¿Quieres conseguir algo? Es como cuando vas al súper con hambre Agarras cosas que ni necesitas Y luego te la llevas a la casa Y dices, puta madre, ya venía abierta No, no, no Tenga mucho cuidado, muchachos De veras Buenas noches a todos Es un gusto tenerlos aquí Para dar la bienvenida A Gustavo Munguía Que en el día de hoy Nos va a presentar su show cómico Y bueno, y también darle a él la bienvenida A nombre de todo Ciudad Madero De todos los maderenses En este que es nuestro carnaval internacional Ciudad Madero 2019 Y bueno, sin más Te dejo el micrófono Muy honrado de estar aquí en Tampico Y ya me ha tocado estar En Ciudad Madero Bueno, en Ciudad Madero Este, en Ciudad Madero Ya me había tocado estar en Ciudad Madero Y de veras La gente es precioso, hermoso público Y este, para mí fue un placer Volver a estos lugares Muchas gracias por estar aquí Hace días vi que te despedías De Venga la Alegría ¿Tienes otro proyecto? Terminamos, terminamos ese proyecto Terminó Venga la Alegría Porque siempre fue un proyecto Que de alguna manera No encajaba Yo no encontraba el lugar preciso Para yo explayarme en mi comedia Y perdieron ese nicho Esos dos nichos Que eran martes y jueves Y pues se agotó el tiempo Se agotó Y para mí fue también Un desgaste total Entonces creo que Creo que tomó la decisión Terminará ahí Y van a venir otros proyectos Obviamente Estamos esperando Y vamos hacia dónde vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todos nos dimos cuenta Aquí una situación Al principio es como satisfactorio Pero ya después Es molesto Si pasa eso Reconozcan a Gustavo Mundía Que interpreta a Poliéster Y no Poliéster que Ah pues creo que se llama No sé cómo se llama ¿No? Entonces siento que Siento que el reconocerte Como Gustavo Mundía Pues es un halago Un gran halago Porque es ver al actor El que hace A estos personajes El que los escribe El creador Y reconocerlo así Como Gustavo Mundía Pues es mucho mejor Y yo no sé Qué tanto se había enojado Tere ¿Verdad? Pero desconocía eso Pero pues fue un personaje Iconico Cuando te sucede algo así ¿Qué haces en ese momento? Que él ponga Un mal de su reacción Yo les digo que No hay ningún problema Pol sí Pero hoy tengo vestido Gustavo Mundía Ah ok A mí no me Tampoco me afecta Pero sí Te digo Personal Así Creo que sí Te tenga emocionado Sí Sí es difícil Sí es difícil Estábamos hablando De eso precisamente Precisamente El día de hoy Cómo ha cambiado El gusto de la gente Y cómo Y cómo se han dividido Generacionalmente Llegó una nueva generación Que dijo Yo no quiero ver Es Me dio mucha risa Porque me dieron El programa Y yo Ah mira De los comediantes De la antigua ¿Qué? Antigua guardia Guardia ¿Verdad? ¿Verdad? Sí De la antigua Ola Y dices tú ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? O sea Lo nuevo Es tener un canal De YouTube Y decirles a todos Váyanse mucho A todo Y eso Es bravo Diciendo Los muchachos Ah mira Pues eso es lo nuevo Lo bueno Los demás son Antiguitos No Estaba viendo Una crítica De la parodia También la criticaban Porque tenía Un formato antiguo Obviamente Va a parecer antiguo Porque es el mismo Proctor Reynaldo López Reynaldo López Es el formato Tú lo ves Y dices Se parece mucho A la hora pico Tiene algo De ello Pues el estilo Pero no deja De ser una comedia Que les gusta O no sé A la gente Mi generación Le gusta Toda vez A esa comedia Pero ya Hablas de los 25 Para atrás Ya no Ya no hay manera Yo creo que es una gran propuesta Del presidente De nuestro presidente municipal Este Señor Adrián José Guerra Este Que le mando Un cordial saludo De verdad Que bueno que hagas Este tipo de eventos Yo creo que Que venga la gente A disfrutar Venga a disfrutar Del carnaval Y venga a pecar Aquí ahorita Es el momento Ya vendrá Semana Santa Ya podemos Ya estar Bien con nuestros Pecados Pero por ahorita Por ahorita Se trata de pecar Mucho Así que vengan Al carnaval Vengan al carnaval Pues mira Tengo prometido Un disco Desde hace dos años No tres años Que tengo prometido Un disco Pero no he tenido El tiempo Para hacer disco Porque yo Yo hago todos Los instrumentos Toco todo Produzco todo Entonces Si es difícil Llegar a completar Un disco Cuando eres El productor Pues mira El personaje Es la extensión De personas Que conoces Y nada más Exageran Los vicios De carácter Y si he aprendido Muchas cosas De ellos A ser Humilde A encontrarte Con En el caso De Modusco Es un taquero Que vive de La Cotitlán Y aprendes Un poco También Porque tratas De compenetrarte Con el estilo De gente Para interpretar Al personaje Con ese Con ese grupo De personas Que encierran Un taquero De calle Cuál es su filosofía En qué piensa Porque cada quien Tiene un carácter Y un vicio de carácter Y es bueno Investigar En tanto Al mesero No había tanto problema Porque Yo tomé a un personaje Muy cercano a mí Que es mi señora madre Y siempre Tenía esos vicios De carácter Y dije Ah Ahí hay una persona Mi mamá siempre Era de que No, es 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 que Ese tipo De angustia Que tenía Dije Este es un personaje Y bueno Ya le llevé A Paul Realmente Paul es un niño Total Un gallego Envuelto En un mundo adulto Que no entiende Yo creo que Dos problemitas Nada más Este No somos así No somos Tontos Y este No somos así Este Es otra cosa Nuestra Lo que Nos está representando Muy mal Es que No, es un personaje Muy aparte Tiene su propia vida Tiene su 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 entorno Totalmente Ficticio Si quieres Pero es un entorno Muy válido Este Y Pues no No trata de Oprender Ni decir Nada Este es su mundo Si Te sientes Agreído Es otra cosa Es otra cosa Es como cuando Cuentas un chiste Gallego Oye Nosotros no somos No Pues no Tu tarea Es divertir Y Correr el riesgo De que Se ofenda Quien se ofenda Pero es un personaje No lo vas a ofender Si no estás Interpretando A un personaje Que es Yo creo que A las El programa Mi programa Si Si claro Admiro mucho A Tintán Pero yo creo Que no es mi No es el motivo Por el que yo Empecé a hacer comedia Yo creo que Para mi Es un programa Que marcó historia En México De ensalada De locos Y yo Yo admiro Yo admiro mucho A Héctor Y creo que no se le ha hecho Muchísimo Perdón Muy bien Muchísimas gracias Por estar aquí Presente Ya tenemos Tenemos Ahorita Las Siete Y cuarto Comienza la quema Del mal humor Y yo los invito Por favor A que vayamos Aquí a la esplanada De la presidencia Para disfrutar Bueno Yo creo que Vamos a tener Una gran gran afluencia Hablar de números Es un poquito precipitado Pero yo creo que Ustedes están viendo Que el trabajo Que encabezamos Todas las direcciones Que estamos a cabo De este carnaval Internacional Con nuestro guía Que es el alcalde El licenciado Adriano Segueda Que se ve Se siente Es palpable Como la respuesta De la gente Que hemos tenido Yo espero Que podamos No lo espero Estoy segura Que vamos a superar Los números Que se hicieron En los anteriores carnavales Y es aproximadamente Una cantidad De cuarenta mil personas Licenciada Por supuesto Todos están invitados A nombre De Gustavo Unguía Por supuesto De todos los meteros Por supuesto A nombre De nuestro alcalde El licenciado Adriano Segueda Los invitamos Para que vengan Y disfruten De este carnaval Internacional Licenciada Solo recordar Que artistas Vienen los siguientes días Y en donde Será la presidencia El día de mañana Ya tenemos La coronación Que está programada En la Plaza Gobernadores Cerramos la coronación Con el concierto De Alicia Villarreal El sábado Tenemos los recorridos A las cinco de la tarde Comenzamos En la Glorieta Miramar Con el rumbo A la Glorieta Sirenas Tenemos El cierre A cabo del grupo Río Roma Y el domingo Igualmente A las cinco de la tarde Comenzamos el recorrido Y cerramos Y cerramos con el grupo Bronco El lunes Tenemos La premiación La quema El cierre De Juan Carnaval Y posteriormente Iremos A una sorpresa Más que tiene preparado El alcalde Que será el carnaval En su colonia Ya estén pendientes De las redes sociales Para que sepan Cuál es la ruta Que va a tomar Este recorrido Muchas gracias Yo soy niña Yo soy mumbia Gracias 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 A ustedes